Dame tus manos y tus pies también Y es que en tus brazos puedo sentir el calor de tu piel Puedo notarlo, tu aroma me es familiar Y cuando me miras puedo saltar, cantar y bailar Como si fuese la primera vez aquí Nos miramos y pensamos si alguna vez fue así Como si no hubiese más maneras de existir Alguna vez soñamos que esto pasaría así Dame tus manos y empecemos a dibujar O aquel retrato del cual siempre quisiste volgar No es el momento de ver lucirte al fin Y demostrarnos de lo que estás hecho aquí Como si fuese la primera vez aquí Nos miramos y pensamos que siempre sería así Como si fuese y no hay maneras más de existir Pensamos que siempre sería así Y así Observando, sirve, no lo voy a decir La angustia no me siente termino Que esto es viejo y aburrido Jueces autonominados juzgan Más de lo que buscaron Y si ella flota es que no es la bruja que pensamos Nunca me ha contado de otro De la pandilla salen Servir al sirviente, oh no 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 Este legendario divorcio llegó a su fin Mis huesos a crecer me hacían daño Realmente daño Me esforcé por tener un padre Saludarte, oh papá Solo quiero que sepas Que ya no te odio más Que ya no te odio más No hay nada que no hayas dicho antes Que no lo hayas pensado Servir al sirviente, oh no 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 Servir al sirviente, oh no